El siguiente video está recomendado para personas con amplio criterio, gente que sabe respetar y que es inteligente. Si es usted un pobre viejo rata, el cual no tiene el respeto de su esposa ni de sus hijos, ni nadie lo pela, por favor no venga a escribir aquí sus ilustraciones y sus tonterías. Este video está dedicado únicamente para los vereadores y seguidores del Tri de México y del Rock and Roll. ¡Están contentos, cabrón! Me embaraza el gusto y la emoción y es para mí un orgasmo de felicidad. Estar acá en la tierra de los camotes y los borrachitos, mi tierra. ¡Galabón! Con toda la raza que me está haciendo este honor, estas grandes personalidades. Y quiero mencionar a la raza de la Sociedad de Autores y Compositores que está aquí también con nosotros, representando a mi maestro Armando Manzanero, el maestro Gil Rivera, el maestro Manolo Marroquín y grandes compositores de nuestra música. Les sirvo un aplauso también para la Sociedad de Autores y Compositores. Y sería una pendejada si no le damos un aplauso a mi tocayo Alejandro Rivera Vilchis, que fue el que hizo esta chandadera. ¡Galabón! 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 Les quiero aplaudar a Chile, las mujeres. ¡Galabón! 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 ¡Es más! Algunos aplaudan. ¿Estás haciendo felices? ¡Galabón! 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 de Puebla necesita una diputada y que chingar mejor que mi domadora cheladora ahora si yo estaba ahí atrás como regañado por el chingarera ahora pero que hable, que hable que hable, que hable que hable por favor licenciada muchas gracias gracias a ustedes por estar aquí acompañando a alguien que dentro de los estrenos de sus 50 años ¡Vamos Chela! ¡Todos ustedes se ha probado la bondad! Gracias por estar aquí gracias a las autoridades a mí y a todos los comités que hicieron posible después de 20 años la realización de esta estatua porque Alex López tiene una estatua en Los Ángeles California, una en Guadalajara pero pues hacía falta una estatua aquí en su tierra nasal en Fuera en Los Ángeles ¡Muchas gracias! ¡Gracias, blacks, chico mía! Pero... ¿Ven a estos cabrones que están filmando? Están filmando ustedes vean el pinche video y digan, mira, fíjate como aquí mi papá se hacía pendejo y la gente aparece que bonito es Puebla, ¿cómo dice? que bonito es Puebla con esas pinches palmas que bonito es Puebla que bonito es Puebla que son los huevos que bonito es Puebla y después la tierra de Dios que bonito es Puebla ahora sí procedemos a la revelación de la fatua de Alex Lora yo tengo una bestia y yo te lo voy a pasar aplausos 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 si se parece igualito le falta el carrucho aplausos 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 Gracias por ver el video 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 Soy adicto al rock and roll Quiero tener miles de tocadas Pa' mi la vida no vale nada Sin error No puedo dejar el vicio Soy adicto al rock and roll Quiero tener Mi la vida no vale nada